Hoy señores, esta tarde tenemos dos empresarios de la provincia de Peravia que tienen un evento magnífico el sábado 13 aquí en el parque central de Vanilla y en la plazoleta del ayuntamiento. Un regalo para la provincia de Peravia, un regalo de sus empresas para ellos. Meyo Electrofácil celebrando 20 años y Ramón Victoria celebrando 30 años. ¿Cómo estás Ramón? Meyo. Bueno, gracias a Dios, estamos bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al pueblo vanileo por tenernos 30 años aguantándonos. Para nosotros es un orgullo estar aquí presente hoy. Bueno hermano, ¿qué le puedo decir? Para mí es más que una satisfacción tremenda, increíble para mí porque Vanilla me ha dado todo. Este pueblo, estoy más que agradecido primero de Dios y luego de esta gran comunidad peraviana, vanileja completa. Porque me ha acogido como un hijo peraviano, me siento que soy de aquí, 100% vanilejo, me siento que este es mi casa y de aquí nadie me saca. No, claro. Meyo, Ramón, para empezar de una vez. Pero ¿cómo surge ese evento? ¿Cómo surge el Quil Folia? ¿Quién llamó a quién? Bueno, la idea la tenía yo por años. Y en la patronal, por cierto, que Meyo y yo hicimos una actividad junto para el pueblo ese día. Meyo, yo tengo un deseo de hacer esto, que voy a cumplir 30 años. Y me dice, pues yo voy a cumplir 20. Y pues, ven a morar en 30 y 20. Y Meyo, gracias a Dios, que lo conocí hace 20 y pico de años, por cierto, que tenía una agencia de motor, yo también tenía una en ese entonces. Y de ahí hemos tenido una muy bonita amistad y casi todo lo hacemos en conjunto. Y qué artista, señores, Johnny, un artista. O a su brazo van gratis. Cuando aquí o a su brazo van hay que ir al country club para verlo. Y gratis en el palco. Bueno, lo que pasa es que es una inquietud que tenía nosotros también, que hay muchas personas que por el medio económico, como es un poquito caro, no pueden asistir a una actividad. Porque no solamente es la taquilla, es la bebida, que tiene que ser un mueble, que tiene que reservar 20 mil pesos un mueble, entonces se le hace un poquito insostenible. Entonces decidimos sacrificar un poquito, con el costo, porque es bastante costoso, y darle ese regalo al pueblo que se lo merece. Totalmente se lo merece. Es decir, de mi parte, gracias a lo que yo soy hoy en día, se lo debo a Baní. Entonces uno tiene que distribuir de la misma manera a este pueblo lo que tanto le ha regalado a uno. Es decir, todo lo, prácticamente Dios, esto no es algo que sale de este pueblo, porque es producto de este pueblo. Entonces es una forma de devolverle a todo el pueblo van y lejos el gran apoyo que me han dado y no han dado a nuestras empresas. Y esperamos que siempre se mantenga de la misma manera, que nos sigan apoyando, que sigan apoyando para que uno pueda seguir haciendo este tipo de actividades y seguir distribuyendo de la misma manera que lo hemos hecho durante mucho tiempo. Y seguiremos haciéndolo, Dios mediante. ¿Cómo está organizado el evento? ¿Tipos patronales? ¿Es la misma organización con su tarima de alta gama? Bueno, van a ser los mismos organizadores, Martín Peña y Osiris, que están a cargo del evento. Va a ser igual o mejor organizado. O sea, todos los mismos. O quizás mejor. Vamos a tener un área VIP para invitados, autoridades, áreas familias. Tenemos un poquito de problema porque hay muchos amigos que nos van a decir que es una situación muy grande. No tenemos tantas sillas para tantos amigos que tenemos. Pero lo que queremos que vayan, que nos pongan al lado, en un ladito, en una equinita, que lo importante es compartir. ¿Entiendes? ¿Y qué pasó con la actividad? Primero anunciaron a Omega y después hubo un cambio. Exactamente. A Omega le salió una gira para Europa. Y tú sabes cómo son los artistas. Esa gira no se puede quedar. Esa gira no se puede quedar y nos suspendió. Primero tenía a Fernandito en realidad y Fernandito no podía en esa fecha. Cuando nos suspendió Omega, entonces volvimos y llamamos a Fernandito. ¿Qué pasa? A veces cancelan. Y de hecho cancelaron una fiesta de Fernandito y entonces nos la servió a nosotros ese día. ¿A qué hora estará el evento comenzando? ¿Está pautado para qué? Bueno, está pautado para las 7 de la noche. Por eso viene siendo 8, 8 y media. Y hay una primicia, Johnny, que el dueño de este canal ya autorizó que va a ser transmitido por toda la plataforma para Boston, YouTube, todos los campos. Va a ser transmitido con todos los equipos digital HD de este canal ese evento. Eso es un regalo del canal para el pueblo y para nosotros. Meyo, ¿cómo que tú te llamas, Meyo? Bueno, mi nombre es Luis José Santana Pereira. ¿Y quién conoce el nombre? Muy poca gente me conoce por ese nombre. Cariñosamente me dicen el medio. Vamos a ver si, porque 30 años, 20 años, tiene un inicio. Si tú pudieras, qué sé yo, en un minuto, decirle al pueblo vanilejo y a todos los que nos escuchan. ¿Cómo nace Ramón Victoria, el empresario? Bueno, yo nazco en la ciudad capital. Yo primero fui ferretero porque me crié siendo ferretero. Con mi tío, la ferretería Guerrero Victoria, aprendí a la lotería. Ahí fue que yo aprendí a trabajar y a negociar. A la vez estudiaba arquitectura en la UNFO. En el 94, compro el terreno, hago el local y no sé qué voy a poner. Quería poner ferretería, pero entonces el capital no me daba. Y un señor, que le agradezco lo que yo tengo hoy en día, aparte de Abaní, se llama Chicho Santana. Señor Chicho Santana me dice, ponte una compraventa. Y yo digo, no quiero trabajar con compraventa, no quiero trabajar con zapatos. Y dice, póngase una compraventa que usted se va a recordar de mí. Y hoy día, después de 30 años, me estoy recordando de él. Sí. Sí, me estoy recordando de él. Entonces, después de esa compraventa, es que nacieron varios negocios que la gente no conoce que tengo. O sea, nosotros tenemos constructoras, tenemos financiera en Estados Unidos, tenemos bodega en Estados Unidos, tenemos joyería en Estados Unidos, aquí tenemos también otro tipo de negocios. O sea, el inicial fue la compraventa. Después de ahí fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Y gracias a Dios, hoy estamos un poquito firmes, gracias al pueblo. Eso es muy importante porque a veces los jóvenes vemos a los empresarios, o los jóvenes ven a los empresarios y piensan situarse ahí. Pero es bueno que se conozca la historia. Una gran empresa comenzó pequeña. ¿Cómo comenzó Medio Letro Paz? Medio, ¿tú eres Vanilejo? Yo no soy Vanilejo. ¿Tienes Vanilejo ya? Yo soy Vanilejo. ¿Oriundo de? Yo soy oriundo de Azua. Ah, ok. A los 16 años me voy para Boston, ya empiezo a vivir en una comunidad vanileja. Y a los 20 años me retorno acá, a Vaní. Ya casado con mi esposa, que es oriundo de Bocanasta, de aquí de Vaní. Y por una iniciativa de mi hermano, que ya tenía negocio, nosotros siempre hemos sido de una familia comerciante, por naturaleza, por tradición de generaciones. Mi abuelo, decíamos, tenemos la genética del comercio. Entonces, mi hermano, que fue y me dio mano, nosotros no hicimos mano, me dio mano. Mira, hay esta posibilidad, hay este negocio. Y yo, no, pues no hay problema. Y vine para acá. Emprendimos, gracias a Dios. Él ha sido más que mi hermano, como mi papá. Porque ha sido el que me ha dado toda la orientación, todo el apoyo. Entonces, así surge primeramente un negocio de motocicleta. Nosotros importábamos motocicleta desde Japón en ese entonces. Nada, en el 2003, a la idea de la situación de la crisis del dólar y esa situación, pues yo volví y me fui para Boston. Digo, bueno, ya la situación se puso un poquito compleja. Ya es la ciudad que uno conoce. Desde ese tiempo me conocen a mí, prácticamente pertenece a la comunidad vanilea. Estoy inmerso en la comunidad. En el 2006, la economía vuelve y se establece. Está bien. Hubo un crossover en ese tiempo. Mi hermano, en un negocio que tenía mi papá en el mercado municipal de Azoa, inició antes, conjuntamente con los motocicletas, inició un negocio de electrodomésticos, porque van afines. Entonces, luego compró al lado y se fue creciendo. Después, el negocio de motocicletas técnicamente desapareció, pero los muebles fue como algo en co. Entonces, ya en el 2006, el negocio estaba bien establecido. Me dijo, hermano, yo quiero que tú vuelvas conmigo para... Yo estaba un poquito de la mente en ese momento. No quería... Me dice, no, no, no. Es que este negocio todavía es mejor que el otro. El negocio de los motores era muy bueno. Digo, bueno, si es mejor, bueno, pues está bien. Vamos a darle para allá. Ahora, yo inicio, le puedo decir que inicio bastante pequeño. Yo inicio en la calle Joaquín y Chaotegui. Muy pocas personas aquí en Maní se van a acordar de... se pueden acordar de ese local. Iniciamos ese negocio yo y otra persona. Iniciamos. Ese es Joaquín y Chaotegui, casi esquina de la... Casi esquina de la... Por donde estaba el comando Nicole, que ahora ha cambiado de nombre. Ahí inicia... Ahí son los inicios de medio de otra fase. Y bastante... Ahí arrancamos. Pero desde que arrancamos, nos quedamos con una visión que ya mi hermano tenía, de feria, de... Es decir, con una innovación. Con un tema de que la gente ya no tenía que ir a la capital. Desde que vimos que el negocio, porque teníamos cierto temor, aquí en Maní, que el negocio funcionaba. Pues no pasó un año cuando ya compramos el terreno. Donde hoy en día está el mayor de otro fase. Porque ya vimos que el negocio... La primera tienda de medio, ¿dónde está? En la Ula de Islao. En la Ula de Islao empezó aquí. Luego, como en los seis meses, adquirí la de la Duarte. La Duarte. Fue rápido. Todo fue muy rápido. Gracias al señor. Porque vimos la aceptación. No había... No había... Había un nicho en ese momento. Simplemente estaba el hierro. No había otra competencia. Nadie que le dé calor, ni que le dé el amor. Que se merece el pueblo. Entonces, empezó a haber un trato diferente. Muy, muy diferente. Muy diferente. También, acuérdate que cuando ya tú vienes con la educación de Estados Unidos, del servicio al cliente, del trato, de la amabilidad, de dar un servicio diferente. Si eso se lo agradezco a Estados Unidos, me terminé de formar allá. Y en la escuela, en la high school. Entonces, eso... Y llegué a trabajar allá. Entonces, eso te ayuda bastante. Pues yo vine ya entendiendo la comunidad. Porque hay que entender que esta comunidad se comprende por Estados Unidos. Es decir, que el gran consumidor de acá, o ha vivido en Estados Unidos, o el que le está comprando, está allá. O sea, entonces ya yo prácticamente lo comprendo. Y el servicio al cliente es lo más importante para mí. En esos 20 años, y los 30 de Ramón, empezando desde cero, ¿cómo ven ahora la comercialización en Baní? De esas grandes empresas, son grandes emporios, que han llegado a la provincia. Que yo criticaba el otro día, me dijo, Ramón, que sí, tenemos esos grandes emporios, tenemos esas grandes empresas. Pero esa gente no da un beneficio a Baní, eso llevan todo. Yo criticaba a Caribe Press, que se lleva a todos los cuartos de aquí. Y no da ni un... Tú, enséñame un uniforme de Caribe Press. Enséñame un uniforme del Banco Popular. Enséñame qué puso en la patronal, la sirena, que el bravo, qué trajo. O sea, nadie de esos comercios solamente se lleva. Ustedes por lo menos están dejando un legado en Baní. Y la pregunta es, en esos 20, esos 30 años, esa comercialización y eso, ¿cómo ven ustedes la provincia a nivel comercial en estos momentos? Bueno, esta provincia para mí tiene mucho potencial económico y mucho potencial de desarrollo. ¿Qué hay mucho dinero? Aquí hay mucho dinero, aquí la gente consume. El banileo le gusta estar bien, le gusta vivir bien, le gusta dormir bien. Y hay una gran realidad, y es que todo el que está en el exterior, quiere, está allá, pero su corazón está aquí. Sí, eso es cierto. Su corazón está aquí, entonces eso contribuye. A que de cierta manera, ellos están allá, por lo tanto, con su corazón aquí. Y lo que están cosechando por allá, lo están trayendo para acá. ¿Me entiendes? Lo mandan para acá. Entonces eso va a ir en constante desarrollo. Y entiendo que esta provincia tiene mucho, todavía hay muchas cosas que se merecen y que deben seguir continuando haciendo. ¿Y usted, Ramón? Bueno, yo pienso que necesita más apoyo. O sea, aquí, como tú dices, esas compañías grandes, pero pequeñas, hay un poco, ¿no entiendes? Hay una gente que tiene una tiendecita, hay una gente que tiene otra cosa, pero no hay tanto apoyo fundamental para crecer, o sea, para que la juventud crezca. Aquí la juventud se emigra porque no tiene dónde trabajar. No tiene dónde trabajar. O sea, no tiene que trabajar. Entonces aquí hay, sí, tres o cuatro compañías grandes que pueden apoyar a 100, 200, 300 muchachos. Pero nosotros empleamos 10, 15, 30 personas, pues no podemos emplear 200. Entonces, allá hay un sinnúmero grande, cientos, miles de muchachos jóvenes y muchachas que tienen que irse de este país o de este pueblo porque no hay trabajo. ¿Me entiendes? Aquí no hay trabajo. Entonces yo creo que necesitamos un poco más de apoyo, aparte de social, para que este pueblo pueda subir un poquito más. Porque sí hay dinero, sí hay dinero, pero porque viene el dinero aquí. No porque se produce aquí en este momento. ¿Me entiendes? Aquí no se produce dinero. El dinero se produce fuera, lo mandan, entonces en la ferretería comen, porque una persona que vive fuera está mandando a hacer una casa. Por eso muy pocos los profesionales, muy pocos los profesionales en el pueblo que pueden comprar una casa. Mira, por ejemplo, hablando de las inversiones, aquí hay gente que yo le traigo a este canal y dicen que no es de un vanilejo, que dicen que no, que el vanilejo iba a invertir aquí. Eso fue una gente que vino aquí a invertir en este canal. Creen que es una persona de fuego. Sí, es una inversión externa. Y es un vanilejo. Un vanilejo, eso es así. Pero, ojo, si tú te fijas también, aquí hay muchos negocios en crecimiento, muy crecimiento, como en el congelo por medio y otros sin números que no son vanilejos. Sí. Aquí vemos pocos vanilejos nativos, que tenemos negocios propios. Si ustedes se fijan, si ustedes vean muchos negocios con un sin número, que ustedes quizás no creen que son vanilejos, que no son vanilejos. ¿Cómo lo mire Daniel? Daniel Superfría. Mira Franklin Goma. Sí. Son muchachos jóvenes que han llegado. ¿Qué onda de Franklin? De pa' de la casa. De pa' de la casa. Y Daniel. ¿Qué se gritó el Daniel? Y Daniel. Michael González, mi hermano. O sea, Ocoa. Michael. Y hay un ferretero para acá arriba también que es de otro lado. Si tú te fijas, no son vanilejos. No. Profesionales. Sí. Si hay 10, 8 son de fuera. Sí, así es. Entonces aquí hay un problema. Aquí hay un problema con la juventud aquí. Igual que en el área de la construcción también. Lo que pasa es que parece que la juventud vanileja, y por eso le hice la pregunta, para que la juventud vea que las cosas no son de hoy para mañana. No, no. Son 30 años, 20 años. 30 años, entonces en altas y bajas. Sí, exactamente. Como si tú te fijas, cuando él comenzó los motores, que lo comenzamos cuando Hipólito, en el... En el 2000. 2000, 2000, año 2000. Recuerda que pasó un problema con el dólar. Y yo me quebré. El medio se quebró. Eso fue una baja. Eso fue una baja. Porque tú no tienes que pagar motores. Yo debía motores en Japón en ese entonces. Y tuve que comprar dólares para pagar a 50, a 60. A 60. ¿Tú me entiendes? Y los motores vendió al 14. A 17, al 17. A 17. ¿Me acuerdo cómo ahora mismo? Si yo, por lo menos en nosotros, yo siempre quiero diversificar. O sea, yo nunca me quedé con la compraventa. O sea, de que yo pude crecer, siempre busqué otras opciones. ¿Tú me entiendes? Como me hubiese creado, enterrado. Entonces, ahí está el detalle. Ahí viene la baja. Vuelve y subimos. Volvemos y bajamos. Entonces, las personas se creen que es fácil todo en la vida. No, el que tiene un negocio pasa muchas malas noches. Lo que pasa es que la juventud solamente ve cuando tú andas en una buena jipeta. Eso es lo único que ve. No ve otra cosa. La buena jipeta que tú tengas o la buena casa. Pero ¿cuánto duramos? Yo duré por lo menos para tener un vehículo nuevo. Después de 10 años de tener el primer negocio. Yo andaba en un honda alto porque estaba cayendo. Yo era un bolsado de engolgo que estaba cayendo. O sea, y duré 7, 8 años en eso. Y ahora cualquiera va a la villa y ve la colección y se enamora, pero... Pero ¿cómo se inicia? Entonces, la juventud aquí está enfermiza con Estados Unidos. Pero lamentablemente, yo acabo de venir a Estados Unidos y eso da pena. Veniendo 15 personas en un apartamento. O sea, que lo vi yo con mis ojos. 15 personas me van pasando hambre diciendo que quieren volver pero ya no se atreven por la vergüenza y por las deudas. ¿Cuántas casas se están perdiendo aquí en Baní? Que la familia tiene que salir para afuera. Abuelos, abuelas, gente mayores para la calle. Porque un hijo quiso que lo mandaran para Estados Unidos sin saber lo que está pasando allá. Pero entonces, el que vive en Estados Unidos que trabaja normal, que trabaja en una bodega que trabaja en un de Ikea que trabaja en el que quiera compra un hotel nuevo el día que viene. Entonces anda bonito. La persona cree que siempre tiene hotel nuevo. Esto es lo que hay allá viviendo en un bema pasando trabajo. Entonces es una enfermedad que tenemos que nos están transmitiendo las personas de Estados Unidos. Nos la están transmitiendo. Entonces eso es lo que está pasando en este pueblo. Y es muy difícil crecer en este pueblo una juventud. Porque se está indicando. Aquí no hay juventud ahora mismo. No. Lamentablemente. Yo estoy buscando trabajador. Que no hay. ¿Por qué le están mandando los viernes y los sábados 100 y los 100 dólares? No hay que ser. Caribe Pre para lleno. Están dando que se van también. Entonces. Sí, entonces. Entonces es una situación grave que yo le he planteado varias veces. Que aquí hay que ser una educación. O sea, la tenemos que ser la sociedad. O sea, lo que tenemos que ser. Lo que estaba hablando ahorita antes de entrar. Aquí hay una asociación de comerciantes que solamente es el nombre. De asociación de comerciantes. No funciona. No hacemos nada por la comunidad. No hacemos nada. El medio y yo tomamos una iniciativa el año pasado. Oye, vamos a ver si cogemos la iniciativa y nos apoyan. Hasta ahora no se ha juntado. Nadie se ha juntado con nosotros. Yo le dije. Mira, ahora vienen las patronales nuevamente. Tú sabes, una orquesta ahora mismo por barata que cobre son 800 y 900. 800, 500. Y un millón de pesos. Y dos millones de pesos. Entonces, para hacer una patronales es muy difícil para un ayuntamiento sin recursos forarios. O sea, de los empresarios. De los empresarios. El medio y yo le prometimos al síndico que nosotros lo vamos a seguir apoyando. Claro está. Si todo marcha como está marchando. Porque uno no puede predecir el futuro. Si mañana o no. Uno nunca sabe. Porque puede venir más pandemia o puede venir otras cosas. No está. Pero sí lo vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque no es justo que el pueblo de Banín si no se ha lucrado tanto del pueblo de Banín. No hemos lucrado demasiado. Yo tengo 30 años. El medio tiene 20 años trabajando diario, ganando dinero. Porque todo el mundo dice que la situación está mala. Mentira, no está mala nada. Nosotros ganamos dinero. Sí. El comerciante siempre está mala la situación. Eso no es cierto. Siempre se gana. O sea, poco o mucho se gana. Argo se gana. Nosotros, el medio no lo dice. Yo no lo digo. Pero nosotros tenemos una actividad filantrópica mensual. Ustedes lo saben. O sea, tenemos una actividad filantrópica mensual. Ahí voy. Eso no lo decimos. Pero el medio es más que yo todavía. Él todavía más que yo. Que mi hermano. Yo conozco algo de lo que ustedes hacen detrás del telón. Exactamente. Y son acciones muy importantes. Y yo quiero resaltar, frente a ustedes, ese compromiso social que ustedes como empresarios han asumido. que no es solo darle estas presentaciones al pueblo vanilejo que es un gran aporte porque el ser humano, como dice la palabra, no solo de pan vive el hombre. Es una diversión sana. Exactamente. Entonces, yo les felicito a ustedes. Gracias. Gracias. y a partir de ahí yo me gustaría que ustedes como líderes empresariales empresariales no demayen en ese propósito. Y que la fuerza empresarial de Baní se una, que ustedes sean el motivo para que se una, no solo en este propósito filantrópico, sino también como la fuerza social que debe empujar el desarrollo de Baní, que debe demandar a los políticos, a los gobiernos, la sobra importante que necesita Baní, porque Baní tiene un crecimiento, cuando la gente viene se sorprende. A nivel inmobiliario lo que está ocurriendo en Baní es inimaginable. Pero no tenemos el respaldo del gobierno con el aporte estatal que debe haber para seguir impulsando esa iniciativa privada que se ha generado en Baní. Entonces, es necesario que esa fuerza viva empresarial de Baní se active como una fuerza social que encamine hacia el desarrollo a la población, porque de no ser así, Baní no será un pueblo desarrollado realmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Es porque te digo que no hay mucho apoyo ni social tampoco. O sea, mira, aquí da pena, vergüenza ajena, que aquí no hay un restaurante premium que uno pueda traer un invitado. a cenar. Y si lo ponen, no van las personas. No van. No apoyan. Entonces eso da pena. Nosotros quisieron poner un restaurante. Con gusto. Pero no nos apoyan. O sea, lo han puesto otras veces y no lo apoyan. No sé si es por la cercanía de la capital, que pasa mucho con la Vega y Santiago, que tú lo pones en la Vega y la gente tampoco va mucho porque Santiago es Técnico. No sé qué es lo que pasa aquí en Baní. ¿Tú me entiendes? Pero necesitamos más apoyo social. O sea, que si una persona emprende un negocio, vamos a apoyarlo como comunidad. Porque es lo que dice, el dinero se va a quedar aquí en Baní. Si tú apoyas para reservar dinero para otro lado. ¿Tú me entiendes? mira, nosotros mismos, todo lo que hacemos aquí, yo tenía propiedad en la capital y la vendí. Es aquí que tengo todo, aquí tengo todo lo mío, en Baní. O sea, nosotros investimos en Baní. Damos trabajo en Baní. En Medio por igual. Y muchos un canilejo que tenemos aquí también, que según el principio somos nosotros dos, hay muchas personas que invierten. Sí, hay muchas personas que invierten, claro. Meyo, en una pregunta, cuando tú montas la moblería grande, y ya la principal. Pero luego de ti, ya han venido otros negocios. ¿Cómo tú ha mantenido ser el número uno? Con los precios, tú vende barato, sabe ubicar las cosas, o el trato, ¿qué es lo que ha pasado que Medio se ha mantenido por ahí? No, yo te voy a responder. Tú vayas al de Medio, tú vayas al de Medio, y tú no preguntas precios, porque eso es un trato fuera de serie. Tú no averigües nada, tú no averigües nada por ahí, te lo digo yo que soy cliente de Caldecon del Abrio. De la vida entera. Yo le dije a la mujer, yo todo lo que tengo en mi casa lo compran del Medio. Es de aquí, claro. Y demás, tú vas del Medio, y en el Medio es un trato, eso no es, tú no averigües a precio, porque tú encuentras una persona para resolverle el problema, y con un trato afable, y así son sus empleados y todo. Eso es así. Ahora contesta, y ya está ahí. Antes que conteste, voy a hacer una anécdota que pasó de hace dos semanas, con el negocio, me llama una persona que necesita un freezer urgente, que tiene una fresa que se le van a dañar. Va allá, era un poco tarde, no había cómo llevárselo, el Medio no sabía, no estaba ahí, y me llaman a mí. Yo estaba fuera del país. Yo estaba fuera del país. Entonces me dice a mí, jamón, tengo una situación, mira bien tú me lo que dice el Medio, que tengo un problema con un freezer, que no hay transporte en el momento, damos al Medio, manden un camionete a llevar el freezer para allá. Esa muchacha dejó de perder casi doscientos mil pesos en su... No, pero es una cliente mía vieja, lo que pasa es que no me lo realizaban, pero a través de usted nos pudimos contactar, pero es una cliente que tiene conmigo más de diez o doce años. En su vehículo privado se mandó el freezer por la... De inmediato, hay que resolverlo. Entonces, eso es lo que vale el trato, eso es lo que vale el trato. Entonces ya viendo lo de Medio, y sin dinero, ella no tenía el dinero, que el dinero llegaba al otro digo, no importa, llévenselo, resuelva, que el dinero no... No hay problema. Entonces ya viendo lo de Medio, ahora vamos a poner a Ramón. Ramón, cuando tú montas la compraventa hasta la fecha en estos treinta años, ¿se ha mantenido la compraventa? ¿La gente está empeñando? No tuviera que ir sentado. No te me empeñan en el zapato, nada de eso. Cuando yo hiciera la compraventa, yo empeñaba de todo. yo empeñaba de todo. Sí, porque antes era de todo. La sábana. El que innovó en Baní, porque a mí nunca me gustaba eso, con el oro solamente, fui yo. Puse la primera computadora, el primer sistema computarizado que en Baní. Eso me hizo subir el negocio un 500%. Porque antes era un libro, de esta manera, no había luz, no había inversor. Exactamente. Entonces eso me ayudó a mí a subir un 500% el negocio. Entonces con solamente el oro. Y después de mí, ya entonces comenzó la innovación, pero más futuro. O sea, pasaron 8 o 10 años y comenzaron la persona entonces ahí, bueno, pero el oro, oye, el oro es lo que más empeña, es lo que más empeña. Y aquí hay mucho oro. No, el oro es lo que más empeña. Esto es el mundo de una cadera. Aquí hubo un momento, que fue el momento de mi bonanza, que fue hasta el 2002, 2003, cuando Estados Unidos estaba en su apogeo. En su apogeo, porque entonces tuve invertido en otras áreas que no fue la compra-venta. Y ahí fue lo que le dijo a usted ahorita, que las personas no saben qué otros negocios nos tienen. Entonces, ya no piensan que es la compra-venta. No, no, no. Y no es la compra-venta. Nosotros tenemos muchos negocios diferentes. Y medio también hay otros negocios. Igual, igual. y nos vamos en varios, yo he innovado mucho. Yo puse rencal aquí. Yo tuve un rencal que se lo vendía después a Bungi. Sí, sí. Y yo tenía ahí 40 carros diarios, ya tú sabes, un buen negocio. Los motocicletas, fui, casi después me convertí en el número uno, después me lloré el dos, porque yo era el uno. ¿Y los gallos? Buen negocio también. Soy exportador de gallos de pelea. Y un gallo de pelea yo los vendo mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares, cinco mil dólares. Yo soy importador de gallos. Vendo gallinas a 500 dólares, muchas gallinas. O sea que, pero eso es un hobby. O sea, no lo tengo como un negocio, pero me mantiene el hobby. ¿Y ha apoyado la diáspora con tu negocio allá en Boste? ¿No es mío? Sí. Ahora mismo vamos a inaugurar prontamente gracias a Dios la joyería más grande de toda Nueva Encaterra. O sea, Providencia, Robayla, Conerio. ¿Va a ser antes del convite esta inauguración? Debió de ser hace dos semanas. Debió de ser, porque todavía estamos teniendo problemas con los permisos. ¿Para caer? Vosotros no la estás poniendo en China. En China. Son fácil. Sí, tenemos probando, eran los bomberos, después de los bomberos, siempre parece algo, tú sabes, pero ojalá que el señor sea el día antes del convite. Porque así recibo a varios amigos, recibo a Raisa Lara, y tengo la joyería y tengo también R Victoria Financial Service que le presto, le prestamos a los pequeños negocios. O sea, eso es una cosa que hemos ayudado bastante a los negocios de allá de Nueva Encaterra, que quieren comprar una bodega y nosotros legalmente, o sea, legalmente, le prestamos. El monto que más o menos uno crea que le podemos prestar. Eso nosotros lo iniciamos ya hace ocho años. Eso lo hacía Jesús Cartillo también. En Nueva York. En Nueva York. Y aportó mucho. Sí, nosotros lo hacemos en Massachusetts desde el 2014. Lo estamos haciendo en Massachusetts. Ahora está mis hijos arriba de los negocios. Ya yo estoy viejito. Ya que disfrutaba. No, no estoy disfrutando, estamos viejitos, pero por lo menos ya estamos más descansando un poquito más. No, y Meillo no descansa. Tú vas a la tienda y el que te atiende él. Tú vas al tiempo. Tú te chocas con Meillo en la tienda. Tú vas a comprometer que te vas a encontrar conmigo con la tienda. O sea, esa es otra cosa. Si tú tienes un negocio, atiéndelo. Atiéndelo. Si yo no estoy en mi negocio, está mi hermano, que es mi mano derecha y mi mano izquierda. Si tenemos que salir los dos por cualquier eventualidad que tengamos que salir, que vamos a ver ese torneo de gallos, entonces mi esposa tiene que quedarse ahí. O sea, porque nosotros no dejamos el negocio ni a empleados, ni a mí. No, no, es nosotros que tenemos que estar ahí para poder seguir. Porque si no, fracasamos. Te voy a decir algo. Los tropezones que... Yo abrí y a las tres semanas me dejaron la compraventa sin un zapato, se lo robaron todo. ¿Todo? Te di un tablazo. A las tres semanas. Un tablazo. A las tres semanas. O sea, yo me senté llorando en la acera afuera y mi papá está tranquilo, tú te vas a parar. Pero paraba sin un peso yo tenía ya porque todos se lo llevaron. Y mi abuela me llamó, me vio llorando, una vieja tacaña. Y en aquel entonces me apretó 300 mil pesos. Ahí porque yo me hice un hombro. O sea, que después de eso tenía la otra compravera que era el difunto Camilito donde estoy. Me atracaron. Se lo llevaron todo. Se lo llevaron todo. En ese entonces yo perdí 18 millones de pesos. Estoy hablando hace como 15 años. esos son los artes y bajas que la gente no ve. O sea, uno es que lo sufre porque se robaron pero nadie sabe lo que pasó. Entonces, la juventud tiene que saber que tiene que esforzarse para ganar las cosas. No, y no tanto eso, Ramón. Es decir, cuando tú eres exitoso, no fue que tú empezaste y saliste exitoso. Siempre hay momentos, es decir, cuando tú llegas a alcanzar de cierta manera el éxito, es decir, ya a lograr las cosas, siempre tú has tenido otras personas antes. ¿Me entiendes? Hay que llorar mucho. Hay que pasar muchos malos ratos. ¿Me entiendes? Pero la vida es de consistencia. Uno sí tiene que ser consistente en lo que uno quiere, hay que ser consistente y siempre estar encima de lo que tú quieres. Y cuando tú haces la cosa con amor, todo fluye. Yo entiendo que solo me... Con el corazón. Con el corazón, con amor. Y ponerle todo en manos de Dios. Vamos para el evento y qué podemos esperar de su artista ya. Su hora, dos horas ahí fueteado. Tú sabes que yo era doy en el tequila. Y ahí yo costumbre o artista cantar a mí. Porque yo me lo subí en el vehículo y usted no se va de aquí. Le tiene que cantar. Usted está corrando mucho. O sea que esperamos que... ¿Por quién abrimos? ¿Con Villalona o...? Felanito. ¿O Felanito? Porque... El plato es... Sí, el plato fuerte en este sentido ahora mismo que la gente quiere, que muchas personas tienen deseo de ver el guapo. Esa mujer es llorar ahí y a cantar. Entonces, hora y media, yo espero que hora y media, dos horas cada uno. Esperamos una hora y media más o menos. Qué bueno. Y con nada si le da al Mayime lo que él le daba cuando iba a la discoteca de la Unida y el Cheraton los lunes. No, no. Le da no nos permite. No se para. No, ya no. Ya se quiere ir. Ya no quiere ni comenzar. Pero lo importante es, hablando del tema, que fue en realidad que venimos aquí, nosotros esperamos, queremos, necesitamos que nos apoyen. Claro. O sea que el pueblo nos apoye porque como... este apoyo es una gran motivación para nosotros mismos sentirnos apoyados por la gente que nos quiere, pero también para los otros empresarios que estamos hablando que también se motiven y no tiene que ser una fiesta. No. Oye, yo estoy de acuerdo con nosotros estamos haciendo una fiesta porque estamos en una celebración, pero podemos juntarnos, yo soy el primero que estoy ahí para hacer una cancha los empresarios, para ir al hospital y comprar una camilla. Buenicio, tío. O sea, nosotros estamos... El mello me dice a mí, Ramón, a mí usted no me llame. Usted da 100 pesos y yo soy 50 mil. Así que somos nosotros dos. Así es. Si a mí no me llame, o sea, porque usted es... Si es para contribución de este pueblo... 50 por ciento. Eso es el 100 por ciento. Yo no tengo que llamarlo. Entonces, así que necesitamos muchos mello. Y muchos Ramón. Menos, pero el mello me acuerdo que yo... No, no, usted me acuerdo que yo... Usted es mi papá. Tú me corríes, tú me corríes. La primera carrera que ganó Marileide, la mamá no tenía... Un televisor. Un televisor para ver su hija. Y Meillo se apareció allá con plazo. Sí, sí. Don Gregorio. Eso es así. ¿Y quién lo sabe? Que te lo sé. Tú por lo que te has dicho, que nadie sabe eso. Meillo se apareció con plazo y hoy en día ella tiene que ser cuántos mil plazos. Todo lo que sea. Pero en ese momento no lo tenía. Pero eso no se olvida. Sí. Eso no se olvida. Y eso ha sido... Eso ha sido importante para el crecimiento de nosotros. La gente nos apoya. Porque como tú dices, nosotros hacemos muchas cositas que no se ven por la comunidad. La ve. El vecino lo ve. Ustedes me entienden. Siempre hay algo que... Pero eso me llamó a mí un coronista deportivo de la capital. Y me dijo, mira, yo te estoy llamando, tú no me conoces, pero me han hablado bien de ti y me dicen que la única persona que puede hacer esto, la mamá de esa joven no tiene un televisor. La única persona que se entiende que puede hacer esto eres tú. Tú entiendes, digo, no, no hay problema, yo no lo voy a mandar, no, yo mismo voy a ir y se lo voy a llevar. Sí, sí. Y ya mi negocio yo creo que estaba cerrado, era como la cita en la noche. Yo vi el negocio, fui a buscar el televisor y fui y se lo llevé. Nosotros estamos abiertos a cualquier apoyo que necesita la sociedad que sea viable para nosotros y que sea realmente un problema que tenga la comunidad. No para un gusto, porque a nosotros nos mandan carta mensual, 15, 20 cartas para patronal. O sea, eso no, o sea, para nosotros no es un aporte. Sí, te meten en eso. Tú me entiendes bien. ¿No se acaban las patronales? No, no se acaban, hasta los bajos patronales. Entonces, pero un problema que sea para solucionar para la comunidad, o sea, no para una persona en sí, sino para la comunidad. Vamos a reunirnos, vamos a apoyar, o sea, nosotros estamos en toda la disposición de apoyar. Somos los primeros que estamos ahí. Yo le hago un llamado a todos los empresarios porque lo que se está invirtiendo en ese concierto del sábado 13, que la provincia peraria completa debe de ir y esos campos lejos que no vayan, no van a poder venir aquí al municipio, se quedan en su casa y lo miran por Manaclar. Claro. La gente de Boston también, vamos a tener en vivo. en vivo, en vivo, para que lo vayan a su casa y yo de Boston. En el 11-11 HD de Manaclar y la gente de Boston también. Tú le dices ya que buscan a Manaclar y lo van a ver en vivo también. Pero, los que puedan venir, que eso se va a llenar. Dios mediante. Esos artistas son dos leyendas que no están a diario. Te estoy diciendo que para ver a Boston hay que ir al country club y como decía Ramón, hay que comprar bebidas de un peso, un sillón, que eso es lo que está de moda ahora, un sillón. A raíz de decir ahorita que un día de 150 mil pesos, ¿cómo es de un sillón? Hasta 300. Hasta 300 de un sillón. Bueno, yo cobraba 100 mil. Ramón y Meyo se lo están llevando gratis a la plazoleta. La gente sabe y la gente estaba esperando esa sorpresa porque se anunció como sorpresa, recuerdo, en las patronales. En las patronales. ¿Cumplieron? A ver si se anuncia algo y no sé qué es ahí. Cumplimos, cumplimos. Cumplimos. Y yo sé que eso se va a llenar. Le quiero dar las gracias al síndico que nos prestó el espacio. No se dio el espacio. A otras autoridades también que movieron para los permisos con el POV. O sea, que nos han apoyado. Todas las autoridades que hacen este baní. Es que así que debe de ser. No podemos decir lo contrario. Todas las que lo hemos trocado a la puerta nos la han abierto. Estamos muy agradecidos por eso. Yo lo que deseo es que eso sea un éxito y que ya sea una tradición. Se vuelve una tradición. Siempre y cuando le vaya bien tiene su negocio. Es muy difícil hacerlo anual. Anual. Eso es, como te digo, ya nos anunciarían o algo porque es una celebración. Es una celebración. Es una celebración. No vamos a estar celebrando el 31 o vamos a estar celebrando el 32 pero sí yo le puedo prometer algo aquí y yo siempre meto a medio en el promedio. El 40 y el 30. No, no, no. No celebración. Pero sí le prometemos que cualquier cosa que por el ejemplo otra vez que necesite la comunidad sea una cancha o lo que sea nosotros aportamos aportamos nos la hacemos. La hacemos. O sea, si no nos quieren apoyar que no nos apoyen pero la hacemos. Porque eso es o sea, no tengo que anual pero cada dos años podemos hacer una algo para la comunidad. Una contribución social. Veo a nuestra directora Raiza Lara que está contentísima porque desde esta mesa lo que se ha dicho realmente y el compromiso de estos empresarios que cumplen su palabra pues ha despertado No, y este canal tiene privilegio porque es la primera vez que esas dos figuras vienen a un medio así y hablar de bordado ustedes nos van a ver a cada rato a Ramón y a Melo juntos y que es un canal que lo invitaron para el sábado 13 de verdad que para mí es un gran privilegio estar aquí con ustedes le he pasado súper bien me he sentido muy bien ¿Cómo han visto las instalaciones que es la única en Maní de esta magnitud? No, no, no esto es algo fuera de serie para mí déjeme terminar de decir algo a mí me han invitado mucho a programas de televisión a hablar y esto y yo siempre yo soy un poquito tímido en esa parte yo digo que yo tendré que tomar un curso de locución porque yo no me ese no es mi fuerte oye está bien aquí entiendo que no sé si me he manejado bien o no pero gracias señor pero entiendo como que ese no es mi fuerte y por eso tengo como un miedo fónico a la televisión y eso y nunca me ha gustado hacerlo pero Jason me invitó el gol de valor contra la unión Ramón maneja muy bien usted no ha notado que Ramón maneja muy bien Ramón 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 Raiza cuando yo entré aquí a la puerta me dio nostalgia Quisco Sur oígame cuánto pote de Barceló yo me vivía aquí Quisco Sur 86 cuánto pote de Barceló el otro día de nostalgia no pero yo le felicito felicito y cuántos boleros bailaste yo le decía brillar el espejo porque había un espejo que se brillaba no mira yo yo tú puedes decir ahora eso yo en verdad valoro mucho la inversión que está haciendo a nivel de comunicación que es el fuerte mío de donde vengo de la inversión que yo nunca pensé y siempre critiqué eso de que aquí en Malín es un empresario y voy a decir esta palabra si se iba a poner unos pantalones de hacer algo digno de Baní y esta instalación y la inversión que es aquí y la que viene yo felicito a ellos y el trabajo que están haciendo también están haciendo un trabajo ético ético esto es para adelante que va esto tiene tiene un gran norte un gran futuro ya lo es y esto está en manos de personas que tienen el corazón puesto en esto jason yo te dije había que invitar esta gente a las 5 porque si ya lo están haciendo señas no lo voy a decir aquí lo voy a decir aquí para que no me metan a mí me dio a mí ponme a las 6 parece que tiene un compromiso lo que pasa es que la gente no entiende que no pero de cierta manera fue a las 5 pero yo tengo un compromiso me ponen a las 6 yo de cierta manera yo trabajo mucho se me ocupa el tiempo entonces yo trabajo hasta las 7 de la noche a mí me están entrando llamadas del negocio ahí mi hija está ahí al frente pero siempre la gente a veces quiere hablar con uno entonces mira que yo quise llegar quise que le dije como nos juntamos 15 minutos antes y no pude llegar 15 minutos antes llegué a las mismas 6 y a mí me gusta ser puntual bien señor le agradecemos le agradecemos a ustedes que ustedes dos empresarios dignos de esta provincia hayan visitado este programa analizando claro que se va a repetir esperemos que se va a repetir el sábado 13 reiteramos el concierto gratis de Guaso Brazo Band Fernando Villalón en la plazoleta del ayuntamiento eso es sin desperdicio un espectáculo y será transmitido por esta plataforma con todos los equipos digitales HD estaremos ahí para el mundo transmitiendo este evento así que gracias a ustedes por estar aquí Johnny Ramón nos despedimos porque ya me están haciendo señas me toca yo Ramón a continuación viene el mejor noticiero de la provincia Noticias Manaclar Manaclar Noticias Noticias así que ya ustedes saben gracias y mañana lo vemos tenense ahí